Si, bueno continuamos ya aquí a repartir, ya, ya estuvo papá, apágale el fuego Ya tenemos aquí ya listo ya, a repartir Bájale el lumen, venga mamá Aquí está el cebollín, el cocidito Aquí está la mesa y aquí está el manjar Vamos a repartir Mesa que masa aplanta Sí Mesa que masa aplanta le mando, le mando, le mando Le mando a la niña Que tú me aplaudes Fíjate que esas canciones son las de mis tiempos, qué rico huele esta cosa ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es yo? Arsenio, eh Ahí vos Mesa que masa aplauda Mesa que masa aplauda Mesa que masa aplauda Ahorita estoy entendiendo lo que decía esa canción ¿Es qué? Dice, mesa que masa aplauda, guaruta Hasta ahorita esto es, me está viniendo el 20 Oye, dice que la mesa que masa aplauda Dice Vaya, y que le van a mandar a la niña Mesa que masa aplauda Le mando, le mando a la niña Pues sí Que han hecho el gel, rico Y empieza con el sa Que tú me aplaudes Mira que 31 me va a pasar yo ahora Que tú me aplaudes Mami, esa canción es de tus siglos Mami, esa canción es de tu infancia No, que tal, no sé Bien ¿De qué año es la mesa que masa aplauda? O de 2008 Vaya No, pues a 2008 estamos ahí No, deje que lo humille De la infancia, quiso decir Él cuando yo era niña Entonces, de Tus canciones son de tú Y con él No ¿De el 60? ¿De el 60? ¿De el 60 rico? No, mi paete, aquella que nace ¿Cómo se llama aquella? De tecno Una de tecno Ese es de tu época Chiri En los fines de año de tu época ¿Cómo era el basil? Mira, yo cuando No ibas a los bailes No escuchabas canciones Esto es en los otros videos No sé, que era de Chiburnia, pa Sí, cabal En la selva Lo que yo le decía Cuando yo estaba cipote Que yo no se conocía Carasus O sea, llegué aquí a como 20 años Como 18 años No sé cuántos años Yo nunca conocí Carasus Porque la encargada de mi madre Yo era Cuetes Cuetes Y una lámpara ¿Y la lámpara para qué? La lámpara para arriba y para abajo Yo pensé que era un encendedor Para prender los puestos No, mi mamá Elba le gustaba Ajá, mi mamá Elba a tizón le gustaba Hacíamos la fogata Mi mamá Elba lo mandaba primero Vaya dicho Después de comer Vamos a ir a encender el juego Decía Y a meter los tizones Vaya Esta es la lámpara Cuando nosotros íbamos allá Esta es la lámpara Me trae una lámpara Pero le decía ¿Me buscas una lámpara? Que antes salía una lámpara Que arranca una batería No, sí Le pones el chizo Sí Ahí hay quiso Sí Hacía media batería Le decíamos Déjame traer Y cuando no me la llevaba Yo tan bravo Que hasta lloraba Porque me decía No lloraba Pero me decía Mami Yo lloraba Bueno, pero No, pero ahora Regañan a la nazi Porque le hace el rinche Sí Y los iba Porque nosotros veníamos Aquí cuando vivían Antes las minas Hasta allí veníamos Un rato Ajá Los moranos Y nos dirigimos Por las casas Y veníamos Otra vez Haciendo eso Pero estaba lejos Sí, estaba lejos Está como unos 40 minutos Sí Y solo la hija Ajá Pasaba yo Un rato allá Después lo hacía Pero no sabía El vacil que había en la casa Era, ¿verdad? Antes no se había grabadoras No había aparatos No había grabadoras ¿Cómo, cómo, vaya? Y no había música Bien ¿Candiles o qué? ¿Qué es lo que usaba? Era candiles 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 de los que enseñé La vez pasada Sí De los kumbos Sí Poníamos un candil Por allá Por allá Para qué montón de candil Para qué chulada A mí me llega A ese vacil Se hacían Bien, juegaste En un patio lejos Pero el vacil Desde que había música Era un radio Y emisora Y grande bailón Que se hacían Con el señor Con la radio Las noticias Y aquella canción Les damos un saludito Para los que están pasando Feliz año nuevo Y que no sé qué Están sepando aquí Para la toda Ey, vos A mí me ha contado Bueno Mami Un saludito Vos me contaste Mami Que Una vez a mi tía Qué rico se ve eso Pues mi tía Morena Mario Estaba detrás De mi tía Morena Vaya Vaya, miren Gente Esa es una historia De qué Hecho de la vida real Yo te he contado Mi historia Y después te voy a contar Esta historia Vaya Vaya, pero Este Vaya, entonces Allí Como las emisoras Dan este Anuncio Donde dice Están listos Para toda la gente Que está comiendo cena Con la familia Y toda la gente Ahí Se paraba Dejaba de bailar Y Oye, estamos a comenzar Con una música Y empezaba Y empezaba Y empezaba Y empezaba Y empezaba Pero una daba Para ver que a la mitad Bueno, de fin te vas a interrumpir Y paraba toda la gente Paraba de bailar Ey, pero es que miren En la casa Te voy a interrumpir En la casa de mi abuela Que para descanse A mi mamá Elba La mamá de mi papá Ella Siempre la gente La ha querido Camarada Llegaba un pijasal De gente que yo no sé Donde salía Debajo las piedras Mi mamá Mi mamá hacía esto Tamales hacía Comida Hacía tamales Hacía comida Mi mamá hacía tamales Y un pijo Gente Bicho Bicha Anciano ¿Qué decía la gente? Nos vamos a poner a Elba Porque todo esto aquí La gente es durmiendo Sí, camarada Pero Nos vamos a poner a Elba Aquí era la ciudad En poca palabra ¿Qué? Conseguí una caneca Una canecuna Benito iba a Tachalate Para teléfono Ah, de que bebé chaparro Le gustaba ¿Qué es una caneca? Pero que hiciera una canción Yo quiero bebé chaparro Una caneca Mañana quiero Entonces cuando llegaba La gente iba Venía y le daba tamalitos Talegazo Le decía la mamá Pero antes de eso Es cierto Que mi mamá Elba siempre Para estos días Zampaba Lo relajo Quiero decir Que desde los años La gente iba A amanecer a la casa Con el hermano Y todas Y todas Y todas Y todas Y todas Y todas Y cuando se acababan Las pilas Corrían Las tiendas Pero ya después De los años Esperate ahorita Que ellos Compraban los paquetes De pilas Porque ese radio No descansaba Sí, camarada Y los que no agarraban Y los que no agarraban Este M Solo a M Pero en ese tiempo No conocía a mi mamá Vos No, hombre No, hombre Yo estaba Vaya ma Ya escuchamos A mi papá Cómo vacilaba Y usted ma Cómo vacilaba La maldad La maldad Esperate Ya vamos a contarla Con usted la madre Y todos aquí Para que vean Cómo Pues sí, ma Cómo vacilaba Vos Vos eras más pobre Que mi papá Sí Bien, bien Bien, guaruta Casaca Es que eso Antes no existía eso Antes era parejo Porque había mucha Inocencia Por eso te estoy diciendo Guaruta Oye Eran pobres Íbamos a mutichar Para comprar los puentes Esperame Una diferencia Es ser humilde Es que no te estoy hablando De ser que eran Eran las mismas diferencias Mi mamita No tenía Las posibilidades Que mi mamá Tenía para hacer comida Para toda el vergo De gente que llegaba Esa es una Mi mamita Ha sido sola Y vos no sabés No tenía marido Mi mamita Vaya, otra cosa Eran tres Eran solo dos hembras Tres eran, guaruta Mi mamita Mi tía ¿Sí? ¿No lo hay en mi mamá? Vaya Vos, Lessi, no sabés Usted es una bicha cagada Vaya, entonces Mi mamá Elba, mi papá Vivía más alivianado No tenía muchas posibilidades Pero tenía ferias Porque mi papá Benito trabajaba Y Vaya Vaya La mariana Tenía suerte Es como nosotros aquí Bien planchadito Es como nosotros aquí Así que Hay una gran diferencia Guaruta Entre mi papá ¿Cómo se creó mi papá y mi mamá? No hay diferencia de sexo Lo que sí nosotros Lo que hacíamos Cuando estábamos bichos Salíamos a motichar Y recogíamos los quintal Como antes eran buenas La maicilla La gente dejaba Pero barbaridad De motichas Y íbamos a motichar De allí nos comprábamos los estrenos De allí comprábamos los puestos Dije Ya era el tiempo de esta pica Máico Se revocan Para que compren los puestos Entonces Eso de la moticha Todo Quizás de tu edad De tu edad De nada Así fue la vida de nosotros Y la de la Elena Yo a la Elena Le entiendo Porque de ti Fueron extrema pobreza Es que Es que mira Hay una gran Vaya Ahorita va ¿De cuántos los dejan vos? De diez De diez Porque se cortan Va Espérate pues Y ahorita Les voy a decir algo Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Cuando una familia es unida Que está el papá y la mamá Así como los otros Porque nosotros hemos crecido En cuna de oro Como lo dicen Y yo crecí más alivianado Porque con la abuela No estaba todo el vergo Si yo le contaba La leyenda a ella Cuando yo 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 Vaya Espérate Ahorita 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 Ahorita